¿Este llamado a elecciones sería para ocupar posiciones tanto en los asambleístas como en el Ejecutivo para concluir este periodo de gobierno o comenzaría a contar cuatro años más? Las autoridades que salgan electas en estas elecciones están hasta el 2025. En el 2025 tiene que haber una nueva elección, sí, porque lo que van a hacer estas autoridades es cumplir con el mandato de lazo, que fue un mandato que inició el 24 de mayo del año 2021 y culmina el 24 de mayo del 25. Entonces son autoridades que van a ser, digamos, transitorias en un sentido técnico, pero que sí, quien salga electo presidente y los asambleístas que salgan electos van a tener todas las facultades que esos cargos implican. Sorprende que lazo decida no presentarse. Aquí periodista al fin averiguado y he conversado. Ayer salí a la calle. Estoy en Guayaquil, una de las ciudades, como tú decías, más violentas del mundo dentro de las 20, más complicadas. Aquí hay un toque de queda y viene dado por enfrentamientos entre bandas, por supuesto, vinculadas al narcotráfico en una ciudad costera del Pacífico y tiene un impacto muy fuerte entre entre el narcotráfico que cubre toda el área del Pacífico hasta Chile. También con el contrabando que viene de China, de Asia, es una ciudad muy permeada. Por eso puedes encontrarte cosas muy, muy baratas, pero todas son frutos del contrabando y todo eso es caldo de cultivo para generar un descontrol, una situación tensa dentro de la población. Sobre todo cuando entonces desarticulas otros mecanismos, tanto judiciales como policiales, etcétera. Ya usted sabe que el caos es lo que impera. Pero te preguntaba esto porque para algunos de los que he consultado decían que bueno, no tenía muchas posibilidades, pero podía presentarse. Y otros vuelven a hablar de Correa, aun cuando tenga un caso abierto en la justicia, pero que podía constitucionalmente o legalmente desapoderar el caso o finalizar el caso y que Correa pueda volver y se presente a las elecciones. Bueno, Lazo no se presenta básicamente porque es totalmente imposible que pueda ganar. Tiene una tasa de rechazo del 92%. Y hay algo que hay que decir desde el punto de vista del rigor. Lazo fue un buen presidente al principio, pero duró muy poco siendo un buen presidente, solamente como tres meses. Lazo llegó a tener una popularidad que rozaba el 80% en Ecuador, porque Ecuador fue uno de los países, y yo estaba allá en ese momento, bueno, estaba entre España y Ecuador en ese momento. Fue uno de los mejores países que aplicó el tema de la vacunación, lo hicieron muy bien, abarcaron toda la población de manera eficiente, muy técnica y con una buena comunicación política y demás. Entonces, Lazo, en sus primeros tres meses, digamos, junio, julio y agosto del año 2021, fue un buen presidente, tenía mucho apoyo popular, etc. Todo eso empezó a desmontarse. Y ese desmontaje de la popularidad de Lazo y de su buen gobierno coincide con el mismo periodo donde él rompe las alianzas que tenía, no solo con la que decía anteriormente, sino más que alianza, donde él rompe una dinámica de su propio gobierno que no era volver a la persecución en la cual había incurrido Moreno. Se dedicaron a estar persiguiendo, se dedicaron a estar acusando a los anteriores de todos los males actuales en lugar de ponerse a gobernar, y se les vino todo abajo. Entonces, Lazo no se presenta porque no tenía posibilidades. Y por otro lado, en el caso de Correa, tiene un problema, que es que Correa tiene una sentencia, que esa sentencia ocurrió en abril del año 2020, que entre otras cosas lo saca de por vida de la carrera política. Dice que él está inhabilitado de por vida para volver a hacer política en Ecuador. Una sentencia un poco sui generis, donde a él se le sentencia por influjo psíquico, diciendo, ¿no? No había pruebas de que él había incurrido en un acto de corrupción, pero que psíquicamente la había influenciado en funcionarios para que robaran, hicieran una serie de cosas, entre ellas peculados. Entonces, ese es el escenario actualmente en Ecuador, y lo que se está hablando ya son una serie de candidatos, como Carlos Rabascal, que es de Guayaquil, una figura muy conocida, tipo muy intelectualmente, muy fuerte. Xavier Herbas, que vendría a ser un centro derecha, quiteño, buen candidato. Pedro Freyle, se está hablando de Otto Sonnel Hosner, que es de ahí de Guayaquil, que vendría a ser un candidato de derecha, por cierto, asesorado por el gurú de la comunicación de Bukele. Y ese es el escenario que hay por el sector indígena, Leonidas Isa, Jaco Pérez, que serían, digamos, los que van a representar más la izquierda vinculada al movimiento indígena. Y ese es el escenario que se está planteando, digamos, hoy día en Ecuador, frente al hecho de que tienen que ir a unas elecciones ya en dos meses. En agosto. En agosto, eso es ya. Ayer, hablando con aquí habitantes de Guayaquil, una buena parte reconocía el buen gobierno de Rafael Correa, sobre todo en la parte rural, en la parte más pobre, en los campesinos, por supuesto en los movimientos indígenas, pero cómo los había sacado de la pobreza, incluso me decían, hubo familias que salieron de la pobreza y llevaban a otro nivel la construcción de escuelas para que pudieran ir de diferentes zonas y no tuvieran que trasladarse a largas distancias, infraestructura, el tema de financiar y ayudar con los recursos para el campo en materia de abonos, etc. Y es muy bien recordado y valorado por eso. Y me decía una persona, si él se presenta, yo voto. Quizás no sabía lo de la sentencia que lo inhabilita como presidente, pero sigue estando en el top of mind de la gente y de hecho, de alguna manera, se mantiene vivo por su partido, que tiene una fuerza importante y determinante en el Congreso. Sí, Rafael Correa vive en el imaginario ecuatoriano. Fue un buen presidente, muy bueno, yo diría. Yo viví en Ecuador, llegué a Ecuador como parte de un proyecto de una universidad pública que se creó en su gobierno y yo fui parte de la gente que creó esa universidad y la impulsó. Yo fui y me llevaron para esos propósitos a mí, a otra gente de otros lugares del mundo. Había un proyecto de nación en ese momento en Ecuador, cosa de la que no hay hoy día. Con Correa Ecuador llegó a ser uno de los cinco países que según el índice Gini, más desigualdad reducía. Hubo becas para miles de estudiantes, se construyeron carreteras, el PIB se duplicó bajo Correa en Ecuador, que eso es una cosa bastante inédita en tan poco tiempo. Y fue un buen presidente, más allá también de otros errores que cometió en el plano político, económico, etc. Y por eso Correa está en la memoria de la gente, porque la gente ve cosas concretas que Correa hizo, puentes, carreteras, escuelas, hospitales. La mayoría de los hospitales públicos que hay hoy día en Ecuador, sobre todo los grandes, se hicieron en los tiempos de Correa o se remodelaron en los tiempos de Correa. Por lo tanto, hay una memoria viva sobre esa figura en el escenario ecuatoriano. Y lo que ha ocurrido es que el partido de Correa se ha fortalecido en los últimos tiempos, se llama la Revolución Ciudadana. Y por ejemplo, en la elección pasada, que hubo en Ecuador que fue una elección para elegir alcaldes y prefectos, que son como unos gobernadores de provincia, que fueron en febrero de este año, el partido de Correa ganó en Guayaquil y en Quito, las dos ciudades más pobladas y más importantes del país. Ganó claramente. Entonces, está muy fortalecido. Es favorito el partido de él para volver a la presidencia en esta justa electoral que se viene. Si bien, como yo también digo, habría que ver, porque no es que lo tienen ganado. Tendrían que ir a la competencia con todo lo que eso implica, pero Correa y su partido son actores fundamentales de la política ecuatoriana. Qué bien. Bueno, pues ahí está el análisis de esta realidad en Ecuador y lo que viene por delante en los próximos meses. No sé si queda algo pendiente, Elvis. No, yo creo que ahí están todos los elementos de lo que podría pasar a Ecuador. Yo creo que la invitación sería darle seguimiento. Lo que pueda ocurrir allí es que se resuelva democrática e institucionalmente, sin violencia, y que quien gane la elección, nos guste o no, que ese sea el que le tenga la oportunidad de poder conducir de la mejor manera posible ese país. Exacto. Y ojalá, como bien tú dices, se resuelva de manera democrática y con total libertad e independencia para el país. Muchos a raíz de esta situación, los de la izquierda, sobre todo, se frotan las manos porque, como ha habido también cierto retorno de la izquierda al poder en América Latina, consideran que puede haber también un retorno de la izquierda acá en Ecuador. Ojalá nadie intervenga y se mantengan los procesos con total independencia, como pasó con Colombia, como ha pasado en otros países del continente, y Ecuador siga adelante en el caso de República Dominicana, como bien conocemos desde la creación de la Asociación para el Desarrollo en Democracia, algo que creó, se inventó el presidente Abinader, contando con Costa Rica y Panamá originariamente, y después invitaron a Lazo a este encuentro. De hecho, se hizo una reunión aquí en Ecuador de estos expresidentes, y Lazo también viajó a la República Dominicana. O sea, que había una serie de sintonía, una sintonía en ciertos temas políticos, también concurrentes con República Dominicana, que habrá que ver cómo se pueden continuar independientemente de que esté uno de derecha, de centro derecha o de izquierda en el poder, porque los valores democráticos, quizás, no es que no tengan ideología, pero son democráticos, y la democracia abarca todo, derecha, izquierda y centro derecha. Totalmente de acuerdo. La democracia siempre tiene que ser lo que se mantenga en nuestros países. Así es. Elby, gracias. Gracias mil, daremos seguimiento a este tema, y te volveremos a invitar. Ya veo que tienes una biblioteca ahí tremenda. Cuídela, cuídela, y bienvenido a la República Dominicana. ¿Qué cosas de la vida? Trabajo en ello, pero no en mía. Pues gracias, gracias por acompañarnos en este magazine, que para él sí tiene nombre.